Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a hablar sobre otras dos palabras que probablemente están arruinando tu productividad. Y por otras dos me refiero a que ya grabé un video antes en el que comparto tres palabras que están arruinando tu productividad. En ese caso hablamos del si tan solo. Lo pueden revisar en uno de los enlaces que les dejamos por aquí, pero el resumen de ese video es que muchas veces pensamos que algo tiene que suceder en nuestra vida, que una vez que eso se solucione, entonces vamos a poder empezar a ser productivos, ¿verdad? O sea, si tan solo mis hijos durmieran toda la noche, entonces pudiera ser más productivo. Si mi jefe no fuera tan molesto, entonces pudiera ser más productivo. Entonces estamos esperando que algo externo a nosotros cambie para entonces fundarnos las pilas y ser productivos. Y dijimos no, no, probablemente nuestras circunstancias están lejos de ser perfectas como las de todos, pero no tenemos que esperar a que algo cambie para ser productivos. Sí, podemos desear, esperar, orar porque las cosas mejoren, pero mientras estamos en esa situación difícil, en esos límites podemos ser productivos. Así que si te interesa, si te suena un poquito lo que estoy diciendo, te invito a ver ese video. Pero en esta ocasión vamos a hablar de otras dos palabras. Y esas dos palabras son, sí, pero... ¿Y cómo es que estas dos palabras arruinan nuestra productividad? Lo voy a ilustrar con un ejemplo muy sencillo que pasó hace unos días. Estaba platicando con una amiga y ella se quejaba de que todos los días come comida chatarra para hacer sus snacks, sus bocadillos a lo largo del día en el trabajo. Entonces siempre está comiendo papas fritas y cosas que no son muy saludables. Ella lo sabe, no le hacen bien, su cuerpo no se siente como debería sentirse y se queja al respecto. Entonces yo le empecé a decir, ok, ¿por qué no preparas snacks más saludables? Y ella, sí, pero es que no tengo tiempo para picar la fruta. Y cuando la pico antes no me gusta el sabor. O sea, si la pico el fin de semana y la dejo en botecitos, no me gusta como sabe el día que me la tengo que comer. Y yo, bueno, ¿y por qué no compras fruta empaquetada que ya venga picada para tú nomás abrirla ese día y comértela? Sí, pero es muy cara. Sí, pero esto y lo otro. Y así estuvimos hablando un buen rato hasta que le dije, mira, tú ya sabes que tienes que comer sano y que tienes que buscar una solución a esto porque no te está haciendo bien, pero vas a encontrar las excusas que quieras encontrar. Siempre va a haber un sí, pero más. Y esa es la razón por la que el sí, pero arruina nuestra productividad. Seguramente, si estás viendo este video es porque te gusta escuchar quizá ideas, consejos que te ayuden a mejorar en tu día a día, en la manera en que gestionas el tiempo, realizas tus tareas. Y es probable que te haya sucedido porque la verdad es que también me ha sucedido a mí. Que escuches una buena idea, un buen consejo que parece poder ayudar a la situación que estás viviendo. Por ejemplo, no tengo tiempo para hacer mis devocionales. Ok, uno de mis consejos siempre es, levántate antes de que tengas que levantarte. O sea, no esperes al último momento, sino ten un momento antes para poder levantarte con tiempo y hacer tus devocionales. Entonces, tu primera respuesta podría ser, sí, pero es que mis hijos se levantan súper temprano. O sea, me levanto antes que ellos me van a tener que levantar a las 5 de la mañana. Y para levantarme a las 5 de la mañana me tengo que dormir súper temprano. Bueno, entonces, duérmete un poco más temprano. Pon una alarma en el teléfono, en el reloj que te recuerde. Oye, ya es hora de que te tienes que ir a la cama para poder dormir lo suficiente. Sí, pero es que en la noche es el único tiempo que tengo con mi esposo para poder pasar. Y vemos tele y comemos y estamos juntos y platicamos. Bueno, ¿por qué no reduces esas citas a días específicos y los demás se pueden dormir un poquito más temprano? Incluso pueden tener una rutina de sueño juntos y platicar y convivir. Sí, pero es que a mi esposo le gusta. Y empezamos, ¿no? Siempre hay un sí, pero más. Entonces, si te pasa esto con frecuencia, si escuchas un buen consejo, algo sabio que tú dices, ¿sabes qué? Esto me puede ayudar. Si tu primera respuesta es, sí, me encantaría poder hacer eso que dices, suena muy bien. Seguramente este consejo va a aplicar para la vida de planito de tal. Pero yo no puedo por esto, esto y esto y esto otro. Detente. Ahora, yo entiendo que consejos que encontramos en internet, en libros o lo que sea, no van a aplicar a nuestra circunstancia específica siempre. Todos somos diferentes, vivimos en contextos diferentes, tenemos responsabilidades diferentes y tenemos personalidades, gustos diferentes. No todos los consejos van a aplicar a nuestra vida de la misma manera. Lo que sí tenemos que hacer es ver el principio quizá detrás del consejo y buscar abrazar ese principio. Por ejemplo, el de levantarnos antes de que tengamos que levantarnos para hacer cosas como el devocional. Quizá, bueno, por tu circunstancia de vida quizá eres más nocturno, quizá tienes una actividad que verdaderamente no te permite dormirte temprano todos los días para levantarte temprano para tener el devocional. Bueno, quizá no te puedes levantar una hora antes, pero quizá te puedes levantar 15 minutitos antes y empezar el día tranquilo con una breve oración y después apartar espacio al final del día para hacer tu devocional ya con más tiempo. El punto es no dejarnos llevar por el sí pero. Como no puedo aplicar este consejo exactamente así por esto, esto y esto otro, entonces no me sirve, voy a seguir con mi vida como siempre, no voy a tratar de hacer ningún cambio, ninguna mejoría. Todos podemos hacer un pequeño ajuste para mejorar nuestras circunstancias, para intentar ser un poquito más productivo. Así que si te ves envuelto en este sí pero, sí pero, sí pero constantemente, es un problema, es un problema y debes examinar tu corazón de qué está pasando, porque estás escuchando consejos, estás escuchando sabiduría y la reconoces como algo bueno, como algo útil, estás diciendo sí, eso tiene algo de cierto, pero no lo puedo aplicar a mi vida por X o Y circunstancias. Entonces, te invito a este día, esta tarde, si estás frustrado con algún aspecto específico y has buscado un consejo que suena como que te podría ayudar, pero no completamente encaja con lo que te gusta hacer o con tu estilo de vida o qué sé yo, bueno, no pongas sí pero como excusa, sino di, ok, quizá esto no aplique exactamente, pero cómo puedo ajustarlo para que realmente me funcione y poder aplicarlo y poder mejorar en mi productividad. Así que no dejes que ese sí pero, sí pero constantemente esté arruinando tu productividad. Mejor abraza el principio detrás del consejo y aplícalo a tu vida como mejor te funcione. Espero que esto te anime, muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!